Para ganar No ganamos nada con matarles No quiero derramar sangre Porque si Pero han matado a muchos de los nuestros Y nosotros a ellos Y la rueda gira Y gira No, tenemos que ser pacientes Y listos Pues vale Hola que tal aquí Ojalá las sociedades pudieran llevarse bien Me va a dejar hablar o no Señora Hola que tal aquí Pelancaro Para nuestro canal Boyicao Estamos en Xbox Series X Con el juego Starfield Y el gameplay número 50 Venga teníamos aquí la misión esta Que teníamos tres opciones O un par de opciones Creo que es lo que había Aunque tenemos que hablar con tres Estamos en En Crisol Que aquí los personajes que hay Las personas que hay son clones De De personajes históricos Entonces nos habían mandado A una misión A las instalaciones Y ahora teníamos la opción De destruir la instalación Arreglarla Para que fueran libres O siguieran viviendo A costa de los robores Pero A costa de los robores Pero están ahí Como encarcelados Los clones de Crisol Vivieron en las instalaciones En su día Que ahí es donde estuvimos En el anterior gameplay Pero estas fueron destruidas Cuando una versión anterior De Yes Kenji Kan Que es el personaje este Que está aquí al lado mí Ahora Llegó a la superficie Y la fauna hostil Los aniquiló a todos No puedo acceder A una sesión De las instalaciones Sin una clave de seguridad Será mejor Que de Que de parte A uno de los líderes Vale Voy a hacer aquí Un guardado Aunque tengo El guardado Manual Ya que lo hice Confirmar Guardado manual Y vamos a hablar primero Con el Jason Kan Este de los cojones Después tenemos allí A Franklin Sociedad Entregarle informe Decida que sociedad Entregarle informe Vale Vamos a entregárselo A este A ver lo que nos dice Dan nota Estado de las instalaciones Trabajemos juntos En esto En realidad Wyatt Wyatt Es clon De H.H. Olme El asesino en serie Que me puedes contar Sobre las instalaciones Que me puedes contar Sobre los renegados Las instalaciones Te liquidan Si intentas irte Sin error Y sin piedad Esto nos dijo ya que si Si nos alejamos demasiado Nuestra vida Acaba Hasta el creyente Más devoto Cae como un muñeco Si se aleja Poco más De un kilómetro Lo hemos intentado Muchos consideran El crisol Como algo sagrado O una potencial utopía Pero los renegados Conocen la verdad Es un infierno Y una prisión Vale ¿Qué puede encontrar Solo los renegados? Somos los únicos Que queremos destrozarlo todo E irnos La misión Las instalaciones Todos son mentiras Nos merecemos Una oportunidad De vivir de verdad Seguro que muchos De nosotros Moriremos O seremos devorados Por los sistemas Colonizados Sin grandes resultados Pero yo Solo quiero Tener la oportunidad Con la que nacen Todos los humanos Vale ¿Qué me puedes contar De las instalaciones? Haces una pregunta Que no puedo responder Satisfactoriamente Está lejos Hacia el este Es de donde provienen Todas las máquinas Más que eso Misterio Vale Dar las notas Venga Muéstrame Este planeta Siempre tiene Trampas y trucos Las instalaciones Suenan aún peor Que esto Si eso es posible Así que necesitamos Ese código De seguridad Pero no hay tal cosa En el crisol Pero esa otra nave La Beagle Puede que sea Lo que necesitamos Solo tenemos que encontrar La Beagle ¿Cómo está tan seguro De que el código No está aquí? Los renegados Han puesto patas Arriba el crisol En busca de herramientas O salidas El código De seguridad No está Aquí Vale Destruiste las instalaciones Y no tienen Nada que decir Yo no hice Tal cosa Que hizo su clon Alguien con quien Compartía ADN Sí Aún así Solo buscaba La libertad ¿Cómo iba a saber Que el planeta Estaba infestado De depredadores letales? Fue claramente Un accidente Pero culpo A la prisión No a los prisioneros Solo tenemos que encontrar La Beagle Vale Habla con Ada La manada Espero que tu llegada No traiga más violencia Va a probar Todas las opciones Por eso He hecho el guardado Eh ¿Dónde está la salida? Eres La cosa Más emocionante Que ha ocurrido Vale Esta era A la científica Así que sí Que venimos De una nave espacial Claro que sí Y hay otra Ahí fuera ¿Qué era la Beagle? ¿Por qué se separó De la Galatea? Pero todo a su tiempo Primero hemos de encontrarla No está en este sistema estelar La habría avistado Tiene que haber alguna manera De encontrar la Beagle Gracias por la ayuda Ada ¿Cómo sabe que la Beagle No está en este sistema estelar? Estelar Tiene que haber alguna manera De encontrar la Beagle El radiotelescopio Tiene una posición por defecto Se reinicia cada mañana Siempre me he preguntado ¿Por qué apuntaba a Bell 5? Lo he hecho durante años Pero quizá las instalaciones Buscan a su hermana Sí Tiene sentido Te envío las coordenadas El sistema estelar de Bell No está lejos Las instalaciones se comunican Por una frecuencia segura Cuando llegues Sintonízala Investiga 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 Bell 5 A ver ¿Dónde está Bell 5? Vale Pues vamos para allá Establecer rumbo Salto Vale Pues parece que es aquí ¿No? Escanear frecuencia Aunque esté en mal estado Esta vieja baliza de navegación Sigue teniendo El plan de vuelo De la Beagle La siguiente parada planificada Tras Bell 5 Es Celadni L Vale Pero espérate 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 Escanear frecuencia De seguridad Espérate tío Si Si Andalá Aquí No me deja hacer nada Será el mensaje Ese que me ha salido Que ya la vemos Sigue rastro Vale Ha encontrado una baliza Que dejó la Beagle Hace mucho Si sigo la pista De la baliza Encontraré la nave Ah vale Vale Pues ya está Ya nos ha dicho Lo que nos tenía que decir Ahora hay que buscar La otra A ver Hostias Claro Aquí no llegamos Espérate A ver 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 De todas maneras Voy a escanear esto Vale En torno extremo Vale Me dice que tengo que ir hasta ahí Pero para ir ahí Tengo que viajar A ver A Selaski Que es esta Venga Viajemos allí Rumbo Salto Y ahora de Selaski A la otra Y de la otra A la otra Porque hace el El salto del tirón No me deja Yuhuu Vale Vamos a escanear Ahí está 15 planetas Ya puedo subir De nivel Vamos a subirlo De nivel A ver Si así En los planetas Puedo hacer Si los subo A tope de nivel Vale Vale Y ahora para este Escanea 30 planetas Vale Si me sale bien Puede detectar recursos Inorgánicos Exóticos Sobre la superficie Del planeta Y de las lunas Así como tener mejor Información de combate De las naves En el espacio Vale Salen más colores Más mierdas Más tonterías Vale Tenemos que ir a esa Pero a esa no llegamos Pero si voy a esta Si Salto Es bueno encontrarme Enemigos Naves enemigas No tengo yo ganas Más pronto lo digo Nivel 38 No hay motor gravitacional Ah ya se la han cargado Porque poco Una vez con la flota Carmesí No suele alejarse tanto Nos habría venido genial Una ayuda La verdad La próxima vez Que nos veamos En un puerto Ya puedes pagarte Una ronda Adiós No me ha dado tiempo A ayudarte Pero bueno Eh Nosotros lo nuestro Sondeado Vale Ya me deja Sondear La Recursos No se sabe Vale Y ahora De aquí Tenemos que viajar Aquí Venga Rumbo Y salto Estamos de paso Juan Atacando al enemigo Vaya Vale Motor gravitacional Adheriado Esto el motor No funciona Vale Venga ¿Dónde está? Aquí Licho Licho Supongo Que no estabas para troce Porque la recompensa Venga Ya me la ha dicho En otro Ya me la ha dicho En otro momento Sondeo al 80% Chaval Entorno Extremo Vale Seguimos Atraque A ver A ver lo que nos encontramos Aquí Busca el código de anulación De seguridad De las instalaciones Vale Por allí Cartucho Cartucho Revolve Yo tenía cosas Para vender Pues no tengo ni idea Vale Hay robores No sé yo Si me atacará Robot médico De la base Ah ¿Sí? Me da a mí Me da a mí Que me van a atacar Aquí Todo Dios Estoy recibiendo Me da a mí Me cae Que era mi amiguito He visto Que no me iba a hacer nadie O será amiguito Vale Para allá Vale Vale Por aquí No hay nada interesante Seguimos No veo nada Ni botiquín Ni nada ¿Cómo? ¿No puedo abrir? Ah Por aquí Vale 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 Aquí se escuchan robores Se escuchan aquí robores Bueno robores Escucha uno Escucha ruido ¿Tan grande era esto Por afuera ¿Tan grande era esto por afuera? Pues no sé O sería Vale Si es por allí Si es por allí Si es por allí Vamos mirar por aquí Nivel 46 fallo total del sistema vale, todo al mismo sitio vamos a mirar por aquí abajo llave del laboratorio de la Bigger lo veis? si no venimos aquí no lo vemos una tostada no me soluciona mucho que digamos vamos subir por acá la fuerza y ahí vamos a abrirla, venga 4 4 2 4 1 4 y 2 ah, porque no me deja si tiene 3 tío joder 28.000 valor 28.000 y después te dan una puta mierda no te dan ni la mitad de lo que ponéis aquí no hay más nada ah, esta es la parte de la nave la parte de atrás que es como una una zona de de descarga hay me he equivocado no iba a sacar esto para mirar un momento una cosa 38 de daño y la que yo tengo cuánto hace 30 como he visto yo 38 tío 30 la que yo tengo yo llevo una 24 la hostia hace más daño esa que la mía de rareza inusual y esa es esta es normal tío silenciado el cargador y tampoco porque hace más daño y eso que la mía está modificada pues no lo sé los misterios de la vida vale vale esta no se abre doctor chiao control de puerta abrir control de sin señal nomás y la he reventado y esto donde da espérate a ver espérate nosotros tenemos que ir por ahí vale yo he abierto una puta puerta que no sé donde da me cago en toda tu cacha esto le hace más daño pero porque dice atacando al enemigo y no ataca se queda un gilipolle ahí no entiendo atacando enemigos se queda como un gilipolle ahí a ver que hay aquí ni botiquín ni nada mira aquí hay algo todo el material genético ha destruido la misión ha concluido buena suerte Gater no es el único que queda pues no hay nada tío había otro ordenado por aquí abrirá mejor esta puerta he visto movimiento por allí no sé ah vale esto es ah esta es la puerta que estaba cerrada y nosotros hemos ido por ahí vale 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 pues venga vámonos para atrás que misterio tío que puto halo de misterio se trae esto lo que sea lo que sea Esto sin señal no hay nada. Ah, bueno, me he cargado la torreta. Vale. He mirató ahí la ganzúa para. Vamos a ver. Vale, pues no hay nada, mira aquí hay una de estas. No te vayas, podemos hacer el experimento aquí, las instalaciones tienen todo lo que necesitamos. Los protocolos dicen que buscamos planetas con un nivel de confianza superior al 70%, las instalaciones apenas un 50%. ¿Y cuántos planetas hemos explorado? En la Tierra no sabían lo que encontraríamos. Mira, nos hacemos fijos, demasiado. Si queremos tener la posibilidad de hacer el experimento por nuestra cuenta, tienen que ser las instalaciones. Cuando me dieron la orden, hice el juramento de cumplir con la misión. Chang, ¿te das cuenta de que te has amotinado? ¿Nos has abandonado? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si no te das cuenta de eso, ¿para qué seguir hablando? Vale. Núcleo de datos de Bigger. Incidente de la flota carmesí. Todos los sistemas de seguridad están desactivados. Habría tres. Capitán Lápido le ofreció todo aquello de lo que no pudieron desprender, pero no quisieron escuchar nuestra súplica. Las naves enemigas están destruidas, pero ¿a qué precio? La vía ha sufrido graves daños. Hemos sellado las gritas del casco, pero hemos perdido a casi la mitad de la tripulación al estante. Nos queda un último salto. Si no encontramos nada en el sistema Celasni y rápido, será nuestro fin. No hemos tenido tiempo de escanear todos los planetas de por aquí. Nuestros motores han muerto. El capitán se ha hartado. Comenzamos la misión con mucho optimismo, pero hemos tenido un contratiempo tras otro. Shao sigue ajustando el programa del experimento para trabajar sin la Galatea. Le he dicho que hemos perdido el 20% del material genético. Pregunto a quién habría que dar prioridad, pero me temo que ya no está en sus cabales. Soñaba con estar armando, pero no de este modo. Entrada final. Día 120 a la deriva. No quedan ni comida ni agua. Solo quedo yo. Y no sé cuánto tiempo más aguantaré. La misión de la Beatle ha fracasado. Si la doctora Chian o alguien de la Galeta lee esto, tenéis razón. Deberíamos habernos quedado todos en las instalaciones. Voy a desactivar toda la seguridad para que podáis coger lo que necesitéis. Me avergüenza informar de que no ha sobrevivido nada en nuestro material genético. Rezo por que la misión continúe en las instalaciones. Que Dios sea a pie de todos nosotros. Descarga del código de anulación de seguridad. Averigua si Ada le puedes inscriptar el código. Código de anulación. Vale. Pues listo para listo. Nos vamos a la misión. Averigua si Ada. Venga. Vamos para allá. Vale. Hay que salir de aquí. Que coraje me da de esto, tío, también. Vale. Hay que ir otra vez todo para atrás. Para allá la nave. ¡Oh! La hostia, chaval. La hostia. Vámonos, 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 vámonos. Que se va a liar. Mira, mira. Me van a atacar, seguro. Han despertado todos los robots. ¿Lo ves? Qué hijo de puta. Vámonos, vámonos. Habíamos abierto la puerta por aquí. Cortamos todo el camino. Han despertado todos los robots. Pero la putada que está esto como medio... La misión está como media hecha polvo y no te atacas a la izquierda. ¡Mario! ¡Venga, mira! Va. ¡Vaca! Vamos al turrón Has de saber que hay asuntos urgentes en el Crisol. Si pudieras acudir, te estaría agradecido. ¿Cómo? Algo así, Adaloy puede encriptar el código de habla con Gigi Kahn de una emergencia. Le hicimos mensajes de emergencia en el Crisol. Me piden que vuelva allí en lugar de ir a las instalaciones. ¿Pero si tengo que ir a las instalaciones de todas maneras? ¿La hada esa estaba ahí? A ver, ¿qué rollo se traen estas? Ahí está aquí. Es Gigi Kahn este de los cojones. A ver qué le pasa. Bien, has venido. Amanirenas ha enviado un ultimátum. O nos reunimos y resolvemos las cosas, o atacará a los renegados. Puede que Franklin se haya aliado con ella, además. Requiere de tu presencia. ¿Por qué quieren atacarte? Temen que nos dejes libres a todos. Es lamentable que luchen por mantener sus cadenas. Oigamos que tiene que decir. No puedo reunirme con ella ahora mismo. Entonces vuelve pronto. No esperarán para siempre. Vale, vamos a mirar lo del código. Y ahora hablamos con este. A ver qué me cuenta esta. Madre mía, y eso que son cuatro gatos aquí. Te traen un mamoneo que te caga. Para que vea que los humanos es que somos destructivos, pero... Por favor, se gesta un conflicto mortal. Ocúpate de ello y podremos conversar. Para eso no me quiere decir lo del código. Por favor, se gesta un... Vale. Me han venido buenas. Venga. Vamos a oír lo que tienen que decir los guarrinos estos. Bien. Has venido a Manirena. Puede que Franklin... Oigamos lo que tiene que decir. Nos reuniremos bajo tregua. Eso significa que no se derramará sangre. Sin importar lo irrespetuosos que sean. Después... Que pase lo que tenga que pasar. Algo así a dar hoy. Puede que aquí está, si está la reunión. Venga, vamos otra vez a hablar con la hada esta de los cojones. Me da opción de coger una u otra, pero... Por cojones... La reunión, mira tú. Yo te haga la tosta que estoy hablando contigo. ¿Lo ves? Por cojones. ¿Gengis? ¿Visitante? Dí lo que quieras decir. El visitante ha estado en las instalaciones. Tiene el destino del Crisol en sus manos. No podemos permitir que los Renejados salgan de aquí y se embarquen en el horror que tengan en mente. Te daré una última oportunidad. Renuncia a él y presta tu lealtad a la misión. Si me apoyas a mí, en lugar de a este salvaje... Roosevelt también se retirará. ¿Cómo? Los Renejados merecen la libertad. No estoy de tu lado, Amanirenas. Prometo ayudar a los creyentes. Si prometo ayudar a la misión, ¿no habrá batalla? Te daríamos la bienvenida como nuestra salvación. No te haremos daño. ¿Estás en serio considerando su oferta? Seré claro, entonces. Si la eliges a ella y a su ridícula misión, entonces os declararé la guerra. Vale. Los Renejados merecen la misión, la... Merecen su libertad. Las calles se tornarán rojas, pues. Y, Roosevelt, no eres de los que inician batallas. Siempre parloteas sobre la paz entre nosotros. ¿Dónde está tu paz ahora? ¿O es solo una mentira piadosa que propagas para salirte con la tuya? Para ti no se trata solo de escapar. Destruirías el Crisol también, ¿verdad que sí? Os liberaría a todos de esta prisión, si pudiese. Y la forma más eficaz es destrozándolo absolutamente todo. Entonces no puedo dejar que lo hagas. Y no tengo nada más que decir. Lucharemos también contra los pragmáticos. Deberíamos reparar las instalaciones y liberar a los renegados. Un acuerdo a medio camino. Prefiero ponerme de tu parte y de los pragmáticos. No. A los renegados. Estamos con los renegados, vamos a terminar misión con los renegados. Y después ya probamos las otras. Deberíamos reparar las instalaciones y liberar a los renegados. Un acuerdo a medio camino. Si Gengis estuviera dispuesto, con esas condiciones no me alzarían armas contra ti. ¿De verdad te quedarías aquí? ¿En esta prisión, Roosevelt? Este es nuestro hogar. Y si se nos permite, lo convertiremos en un lugar digno. Entonces, juro que dejaré el Crisol a tu cuidado. Los pragmáticos no se interpondrán en tu camino, pues. He terminado con esta negociación, Inane. Prepárate, Gengis. Los hados no serán amables contigo. Está hecho, por fin. Se acabaron las maniobras ladinas y el espionaje. Ahora que nuestros sueños están a la vista, solo tenemos que luchar para hacerlos realidad. Hora de luchar. El Crisol será libre tanto si lo quieren como si no. Venga, el Crisol será libre. Bien dicho. Ahora centrémonos en los líderes. Una vez derrotados, los demás perderán su sed de sangre. A ver. A ver. A ver si Ada mata al marinero. Hostia, vamos a dejarlo que se maten ahí. A ver si esta hija de puta me descrita esto, pero me va a decir que no. A ver, mira. Esto está aquí acá. Agacha como un... Por favor. Se gesta un conflicto mortal. Madre mía. Vale, tenemos que matar a la guarrina esa. Yo no quería matar a nadie, pero... Vamos a morir. ¿Dónde está, tío? Está escondida. ¿Dónde está, tío? ¿Quién lo debía? ¡Arderéis todos! Nada. Vamos a cargar nada. Ahora con Hiccan mata a la guarrilla esta. Vale, ¿qué tiene? El atuendo este, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Deicia! El calibre. Sombrero. Mira, mira, mira el sombrero. Oh, si la pistola esta. Vale, no voy a coger nada porque después voy a cargar la partida. Habla con... Con el Genji este de los cojones. ¿Lo sientes? El aire fresco tras la victoria. No hay nada que se le parezca. Lo has hecho bien. Solo te queda ir a las instalaciones y permitirnos abandonar este mundo calamitoso. Ha sido no luchar a tu lado. No quería matar a ninguno de ellos. No hagas que me arrepienta de esto, sí. No quería matar a ninguno. Ellos lo eligieron así, ¿cierto? No tú. Ha sido una victoria limpia. No lloriquees ahora sobre ello. Es hora... De poner fin... A esto. Vale. No, en verdad no quería matar yo a nadie, pero bueno. Después cargaré. Ahí. No nos hemos recuperado de la última guerra civil. ¿Dónde vas? No, esta no hay. ¿Dónde está la tía? ¿La hada esta de los cojones? ¿Dónde estaba ya escondida? La sangre vuelve a recorrer las calles. Creía con ingenuidad que habíamos dejado eso atrás. No te culpo, pero sin duda alguna tu llegada ha servido de mortífero catalizador. ¿Puedo ayudarte? Venga. He encontrado el código de seguridad, pero está encriptado. Sabe que no quería esto, ¿verdad? ¿Con cuánta frecuencia han luchado las sociedades? Con una regularidad aterradora. Esto ha sido malo más. Hace tres años las calles estaban llenas. Hasta que Gengis Khan atacó. Solo un tercio de nosotros sobrevivió. Ahora somos menos. Entonces Gengis Khan es un hijo de puta. Si tuvieras que elegir, ¿qué sociedad debería ganar? Me mantengo completamente neutral. Has de tomar tu propia decisión. Creo que tus intenciones son puras, pero hay demasiado en juego. Tal vez debería haber predicho todo esto. Venga, a encontrar el código. ¿Tu misión a la Bigel ha tenido éxito? Déjame ver. Está hecho. Hay un cifrado estándar que usan las instalaciones. Me llevó muchos años y... Bueno, vidas desentrañarlo. Y ahora los misterios de las instalaciones te esperan. Rezo por que elijas bien lo que nos acaecerás. Ocúpate de las instalaciones. Aquí. Espero que los bichos estén todos muertos. Que no aparezcan otra vez todos los putos bichos. Madre mía, esta misión es larguísima, eh. Joder. Yo me quedé para hacer un mojón de misión. Y está guapísimo. Porque encima me tiene esto intrigado. Que es lo que pasará, que es lo que no pasará. Allí adentro, pero como entro yo ahí. Yo salí por donde salí yo, tío. Ah, por aquí. Ahí se escuchan bichos, eh. Ahí se escuchan otra vez bichos, chaval. Como está el bicho tocho ese, cabrón. Lo ancho otro, chaval. No, para verlo. No Es como yo, no, no puedo picarle solamente barrasy un húmedo. Vamos hablando. Vamos hablando. Creo que un húmedo en cada… Parecía el ruido este, es verdad que se escuchaba. Vale, 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 se ha abierto esto, tío, lo mismo si cogemos la otra opción, no tenemos que venir hasta aquí otra vez, no lo sé, vale. Vamos despacio porque no sé qué cojones me voy a encontrar aquí. Vamos a ver. 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 No tengo ni puta idea de quién soy esta gente. Y encima hacen daño a los cabrones. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! De rareza épica Aquí había uno, ¿no? Había un hijo de puta de aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vacío! Yo me cago en todo, compadre Me hace gastar unas putas... Me cago en los muertos de dinero Me hace gastar unas píldoras de esas, una... ¡Gansu! ¡Ahí no hay nada! ¡Manda huevo! ¡Manda huevazo, chaval! ¡Gracias! Esperamos en el club ¡NTaj! Quédaleibros Quédalei sopa En En Ay sin señal hostia las torretas vaya putada me va a gastar otra vez otra mierda de esta si le quedaba uno tío por aquí se metió para acá ¿no? pues no ahí abajo está mira el hijo de puta está medio muerto mira hostia ha saltado para abajo que cabrón se ha tirado ahí al foso ese si me voy a tirar ahí así ¿qué cojón hay ahí? ¿qué cojón hay ahí? hostia 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 ¿qué cojón hay ahí? 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 o sea por una puerta de ésta vale, es ahí arriba creo hostia, pues no se macho hay ahí una vale esto no puede ser así no hay ninguna puerta como quiere que suba para arriba vamos a pasar por aquí, chaval claro, yo he perseguido al gilipollas este creyéndome que era para acá pero es que no veo otras villas por donde entrar nada no veo nada vale, vamos a cambiarnos el... menos mal que por eso llevo yo dos propulsores de éstos por eso llevo yo dos propulsores bueno, para ver si quiere... subir vale vale la madre que lo parió no sé dónde tengo que ir para allá, vamos para allá hostia, estoy más perdido que el barco a la road, chaval te juro que no sé dónde tengo que coger joder, es por aquí joder, es por aquí ocúpate de las instalaciones Adal ha conseguido desecritar el código de regulación de seguridad ya sólo quedaría al corazón de las instalaciones y decidir el porvenir del crisol y sus clones tomatom calentar el teclare delhuac cetera tío, no sé por dónde tengo que ir No veo ningún interruptor. Si me tiro aquí estamos otra vez en las mismas. Llegaba aquí alguna puerta y no la he visto yo, tío. No jodas. Mira, está el cristal partido, maricón, por aquí. Me cago en la hostia. Estaba intentando yo entrar por donde estaba. Me cago en la hostia. No se veía, tío, el puto cristal. Vaya tela, chaval. Vaya tela, muchacho. Estás mal de la cabeza, de la vista. Joder, chaval. Yo decía, no puede ser que tú te tires aquí. Y ahora si tú no tienes un jetpack, ¿cómo sales de aquí? Vale, ahí hay una... Una torreta. Vale, por allí se ve un movimiento de gente. Me cago en tu muerto. No está cargada el arma, tío. No me lo puedo creer, guillo. No estaba cargada el arma, guillo. Lo puedo. Represión. Imposible. Vale. Te veo y te deseo. Aquí hay otro. Vale. Torreta. ¿Dónde? Está ahí escondido. Tú coges el arma y resulta que guardas el arma, la coges a los siete videos siguientes y está el arma descargada. ¿Cómo te explica tú eso? Vale. Aquí hay una torreta. Por aquí había otra. Vale. Vamos a ir por aquí un guardadito. No llevo un gracioso armecasque. Dinerito. Come. Esto será para las torretas. Bueno, a ver si hay alguna viva todavía y la puedo controlar. Control de torretas. Actualizar. Vale, ahora me ayudarán a mí. Vale. Y ahora esta. Esta está en reventa. Vale. Vale. Vale, ahora. ¡Señor delo antes! Pero... ... ... ... Cartucho ahí, bueno Dame cartucho Se armas una puñetera mierda Es mala hasta no puede más Mira, mira los clones Esto será la cinta donde transportan los clones Vamos a ver Vamos a ver Vale, seguimos Aquí va a haber torreta Sí o sí, ya te lo digo yo ¡Hostias! Te lo he dicho Te lo he dicho que había torreta Por ahí hay otra Que no la veo desde aquí Aquí hay un gilipollas Aquí hay otro Vale Vale Me asoma La cabecita Clon, clon Está escondido Este es otro bot Vale Torreta Clon, boquerón Clon, boquerón Quiere pagar cabrón Jajajaja Sama, sama la cabeza Chuli Vale 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 Vamos a tirar de escopeta A corta distancia Me cago Qué putisima madre ¿Dónde está? Qué hijo de puta Claro, claro, claro Claro, claro Claro La madre que lo parió Y aquella Por el hueco, tío Por el hueco Te voy a reventar Estoy a nivel 76 Líder de los colonos Vete a tomar por culo Y no tiene nada No tiene nada bueno La madre que parió No tiene nada, tío Una puta pistola Con silenciador Pero no hay ni rara ¿Eso qué es? Otra torreta, tío Madre mía Pues no hay aquí torreta Vale Vale Sigamos, pues Sigamos, pues Qué barbaridad Chaval Qué barbaridad, chaval Voy a seguir mirando por ahí arriba Ahora pasaré para allá Estamos limpiando esta zona Estamos limpiando esta zona La hostia Va a venir en sigilo Mira, está guapo, tío Pero el sigilo es que no funciona aquí Vale, es para allá Puede que haya alguna puta torreta por aquí Mira Tenía que ver por aquí Algunos más muertos, ¿no? Bueno Pero tenía que ver alguno más Y matar a alguno más Por aquí no hay Es más para arriba Hostia Mira, mira lo que hay ahí Mira lo que hay aquí Ostras Bueno, yo me creí que me voy a encontrar aquí Un pedazo de arma Chachipiruli Me cago en tus muertos Mira la mierda que me ha dado Estoy acojonante Infección de tejido Cago en la hostia Digo, hostia lo que me había encontrado ahí Y me da un puto arma Y me da un puto arma Un arma Un arma Pechetada Me cago en su muerte Y me da una mierda de Esto es la polla A ver Bueno, aquí hay algo Mira Esa me la llevo Aquí nada Vamos a mirar por aquí Antes de De tocar nada No vaya a ser cosa Que se autodestruya esto Y tengamos que salir corriendo Para aquí una llave Llave de instalación Me la llevo Vale A ver Puertica Puertica Que vamos a registrar Nosotros todo esto Llave del laboratorio Otra puta llave ¿Quién guarda un limón en la taquilla, tío? Flipa 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 ya o se va Vale, aquí no hay nada más Y una puta gaspa, tío ¿En serio? Me lo como Tengo las llaves Chaval Tengo las putas llaves Del laboratorio A ver A ver ¿Qué cojones hay aquí? Recursos no orgánicos Exóticos Se puede emplear Como material de fabricación Hostia Organos recolectados Que va Ni de coña Cojo yo eso No No porque no No te dan una mierda Y me las juego, tío Que va Que va Que va Que va Que va Que va Cerrar Cerrar Y esto ya será la salida Me imagino Para salir de aquí Llave de instalaciones Vale Pues venga A ver No sé si me dará la opción De destruir O no destruir A ver Que dice esto Atención Atención La degradación De las instalaciones Y el código Está alcanzando niveles críticos 87 Rutinas básicas Fragmentadas Se necesita reinicio Manual de emergencia Información de emergencia Código de error 01A La degradación de las instalaciones Crítico Vale Se necesita Nota de Chian Si se ha producido Este error Toda la instalación Corre el peligro De sufrir daño Irreparable Hemos programado Un proceso De reinicio Con requisito Específico Reinicio Inmediato Reiniciar Restaurar Los parámetros Actuales De la misión Reiniciar Recoger Un nuevo Superadministrador Iniciar Eliminación Completa Del proyecto Instalación Instalación Condiciones Equitivas Requiere Reparación Manual Venga De la misión Documentación De usuario En caso De que la memoria Se vea Dañada Y se produzca Se produzcan Daños Importantes En el hardware Esta opción Redicirá Por completar Instalación Y luego Intentará Volver A funcionar Con normalidad No Espérate Tenemos Tres opciones Esto es una locura Tío Reinicio Hostia Esta es la Esta es la Isle Mary Si no funciona Ninguna otra cosa Pasarle el testigo A otra persona De los bancos De datos Tendrá Pleno control Sobre Todos los programas De la instalación Iniciar En caso De una invasión O si Por parte De las colonias Unidas U otros grupos Inicie la eliminación Completa del proyecto Este protocolo Hará que Todos los recursos De las instalaciones Se enfrenten A los clones Y borrar Encima De todos los rastros De la misión Iniciar Eliminación ¿Qué hago? Dios Vale Vamos a coger La primera Reiniciar Restaurar Los parámetros Actuales De la misión Reiniciar Misión Crédico Tres mil Recompensa Siembra Estelar Entrega 150 Ya está Ya terminó La misión No me lo puedo creer Hostia Ya ha terminado Esto no me convence A mi Cargar A ver Nosotros Hemos cogido La primera Que es un mojo En caso En caso de que Se vea Dañada Y se produzca Daño Importante En el hardware Esta opción Le diseñará Por completo La instalación Y luego Intentar Volver A funcionar Con normalidad Nos hemos esforzado Mucho Para que esto Fuese Lo más Resistente Posible Pero no tenemos Ninguna garantía De que lo arregle De que lo arreglo De tenga Tengan Efecto O que la misión Siga siendo Estable Tras ello Volver a RAIS Vale Vamos a coger La segunda Reiniciar Coger Administrador Vale Vamos a darle Al Genji Genji Can Vale Informa Genji Can Secuencia Inicio Instalación Completa Los permisos Usuarios Se han cambiado Vale Vamos a coger La otra A ver Que pasa Cargar A mi esto Me estresa Mucho Cuando un juego Te da tantas opciones Y tu no sabes Que opción Escoger Porque no sabes Que va a pasar Me estresa Porque yo los quiero Ver todos Vale Vamos a coger La última Iniciar Eliminación Completa Del proyecto En caso De animación Si por parte De las colonias De los grupos Inicie Este protocolo Hará que los recursos De instalación Los clones Borrados Use esto Únicamente En caso Que nuestra tecnología Corra peligro De ser capturada Notas De fallón He intentado Desactivar Esta opción Pero el código Es demasiado complicado Para mi Por favor Que nadie Lo use Voy a ser claro Esto nos mataría A todos Así que por favor Retrocede Y elige Vamos a matarlo A todos Iniciar Eliminación 5000 Vale Y ahora Si me voy ¿Dónde está El todavía este? De los cojones Que es donde Está el crisol No me va a dejar Desde aquí Va a ser una putada Tengo la sensación De que De que Ha muerto Todo ¿No? Venga Voy a mirarlo Y si no Se la damos A Jessin Khan Este Ya que Estamos con él Ahora volvemos ¿Dónde hemos salido Tío? Mira Hostia No sé Ni dónde Putas He salido Allí está La nave Vale Espérate A ver No voy a darle El cobre No tengo cobre Quiero ver A ver Si han muerto Todos Que paranoia Chaval Porque reinicié La misión No sé La primera opción Que hemos cogido Simplemente me ha dado Los puntos Y no Esta me da A mí que va a estar A todo el mundo Aquí Cascado Todo el mundo Muerto Chaval Hostia Todo el mundo Muerto ¿Dónde están los jefes? Yo quería ver a los jefes Hostia Todo el mundo Cascado Chaval Ah Mira Está aquí El cabrón Atuendo Míralo Atuendo El gorrito Hostia Está todo el mundo Aquí Cascado Renegado Renegado Creyente Esta es la que Matamos antes Está todo el mundo Está todo el mundo Cascado Chaval Espérate Vamos a ver A la El guayater Este tiene que estar Mira este también Atuendo de Frankie Mira Elegante por detrás Y por delante Hostia Chaval Hostia Que bata Todo el mundo Mírala 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 Me falta la viadora No sé dónde está la viadora Pero no lo voy a buscar Vale Pues nada Vamos a mirar Si le damos la misión A Argejin Khan Este de los cojones A ver Si cogemos la primera La primera opción No sé lo que pasa Reiniciar Estar los parámetros Actuales de la misión Instalación A ver En caso de la memoria Vea Busca daño Importante En el agua Estación Completa la estación Y luego intenta Volver a funcionar Con normalidad Nos hemos esforzado Mucho para que esto Fuese por lo más reciente Posible Pero no tenemos Ninguna garantía De que los arreglos Tengan efecto Siga Confirmar reinicio Vale Venga Reiniciar Vale Ahora vamos a viajar Otra vez allí A ver qué es lo que pasa Y una vez que termine La misión La voy a hacer Vamos a otra vez La misión Pero vamos a tirar Por la Por la Egicia Vale aquí están todos No sé si me conocerán Si no me conocerán No tengo ninguna idea Disculpa A ver ¿Qué dice este? Así que tu gran decisión Es no tomar Ninguna decisión Lárgate de mi pista Pensaba que estábamos En el mismo bando Pero haces que las instalaciones Sean más fuertes Que nunca Estoy considerando Arrancarte la vida Pero no serviría de nada Espero que consigas Lo que tanto Te mereces Vamos a decirle Que el guayate Este es un asesino Un asesino En serie De los que matan Por diversión Tampoco importa No es más Responsable De los actos De sus ancestros Que yo De los de los míos No tiene Relevancia Vale Total Entonces lo que hemos hecho Es dejarlo todo Como estaba Después de haber matado A la pobre Mujer esa La egipcia Esa No me acuerdo el nombre Tío Vale pues nada El Franklin Vámonla con el Franklin A ver que dice Ha mirado la viadora Y tú donde estabas muerta antes Has tomado el crisol Al asalto Hostia Para contratarla Cuando nos conocimos Te dije que soy Decididamente apolítica Pretendo seguir siéndolo Si no te importa Vale Como gustes Espera Venga no me voy a contratar Si voy a cargar la partida Vamos a hablar con este ¿Qué opina? ¿Cómo ha terminado la cosa? Al menos las instalaciones Funcionan mejor Bastante mejor Con eso ganamos tiempo Para quizá Algún día Resolver este dilema Inabordable Por nosotros mismos Vale A ver Este es un asesino ¿Qué? ¿Es que no había Nadie más abominable A quien traer de vuelta A la vida? Pero No es Holmes He trabajado Muchos años Para Wyatt Es un buen hombre Pero Veo que eso Le ha estado consumiendo Me alegra Que me lo hayas contado Escucha No se lo digas A nadie más No sé Que harían Los demás Se nos debería Juzgar Por nuestras acciones No por historias Antiguas Supongo Que hemos terminado Vale Pues nada La primera opción Vamos a cargar la partida Espérate Vale La primera opción Se queda todo como estaba Como si a nosotros No importara un canal Hemos reiniciado el ordenador Y que se las apañe No La segunda es Que mueren todos A tomar por culo La bicicleta Se borra todos los datos Y mueren los clones Y a la tercera Le mando A la Hexin Hexin Khan Este A ver a que lía Al cabrón Eso sería Jugando con la opción De Hexin Khan Después vamos a coger La de la La de la tía Esta La marialeta Esta Como se llame La de la pirámide La de La egipcia Venga Reinicio manual Reiniciar Y en vez de a Franklin Se la vamos Porque es claro La otra no sale Porque está muerta Argentin Si la damos a Franklin El Franklin lo va a dejar Tú también Como está Vamos a darle a este Venga Vamos a hablar con el Capullo este Lo has hecho bien aquí Todo está listo Para romper las cadenas Y nadie se interpone En nuestro camino Eres la respuesta A nuestras plegarias Este largo encarcelamiento Acabó Honraré mi promesa Y dejaré que Franklin Se quede aquí Y cuide De las instalaciones Pero todos Pueden salir Del crisol Cuando quieran Gracias a ti Usa regalos de libertad Con sabiduría Tengo ganas de ver Que haces ahora Me alegro de que esto haya terminado Tengo ganas de saber Que haces Y yo tengo ganas de ver Que es posible Pronto Los renegados Abandonarán Este planeta Pero siempre Prenderemos Una vela Por ti Visitante Basta de hablar La galaxia Espera Al final Esta es la mejor opción Tío Exceptuando matar A la tía esta Es la mejor opción Porque Eh Nos ha dado La os El tío Nos ha hecho Dar la opción Del que se quiera ir Que se vaya Y el que se quiera Que da que se quede Cojones Resulta que no hay Mucha gente Que se quiera ir Cuando se haya marchado Gengis Puede que tengamos Mejores oportunidades Aquí Claro El que se quiera ir Que se vaya Y el que se quiera Que da que se quede Has liberado Alcán en la galaxia Rezaré Para que nada Se tuerza Aunque obviamente No creemos Prudente Liberar a los renegados Valoro el compromiso Por el que has intercedido Cuando todo el que tenga Intención de irse Lo haya hecho Emprenderemos El arduo trabajo De alcanzar La autosuficiencia Claro Yo creo que Es la mejor opción Me ha gustado Hablar contigo Yo creo que Es la mejor opción Tío Al final El que creíamos Que era el malo No me interesa Unirme a Gengis Pero estoy deseando Seguir mi camino Ahí fuera Tu visita Es la respuesta A mis plegarias Siempre es un placer Pues esta es igual Esta si se quiere ir Pues que se vaya No tienen por qué Estar aquí Yo creo que Esa es la mejor opción Lo que pasa Que miraré A ver de qué manera Puedo salvar a estas tías Que no las quiero matar Y si matamos al resto Por favor visitante No me dejes aquí Has tomado el crisol Al asalto Lo bueno es que ahora Y si corremos Todos al perímetro A la vez Cuando nos conocimos Te dije que soy Decididamente Vale, vale Lo mismo de antes Esa no es manera Siempre hay esperanza Vale, pues Miraremos la última opción De esta Vamos a dársela A Franklin ahora Vamos a darle El admin A Franklin Vamos a dársela A Franklin A ver Primera vez que dice Que piensa este A Manidenas Fue una rival digna Pero los creyentes Son historia Lo has hecho bien aquí Todo está listo Para romper las cadenas Y nadie se interpone En nuestro camino ¿Y este? Lo que tanto hemos ansiado Ya ha arribado El cambio No todo el crisol Aprobará tus acciones Pero hacer lo correcto Pocas veces es fácil O está libre De dificultades Nos has dado La oportunidad De la autonomía Tal vez con el tiempo Seamos merecedores De salir a las estrellas Ahora tenéis la oportunidad De ser humano De verdad Tu plan era Era el menos Objetable Espero que tu gratitud Valga mucho Por eso te he ayudado Ahora tenéis la oportunidad De ser humano Para algunos Será un duro despertar Tienes mi eterna gratitud Y en cualquier momento Que precises un puerto seguro El crisol estará aquí 6.000 pavos 300 puntos Bueno Ya no lo hago por los puntos Ni Me suda la pena los puntos Vale Vamos a cargar la partida Desde Escogeré la de Me haré otra vez La de Gengi Can este Y salvaré A ver si puedo salvar Esa tía Y no tenga que matarla Venga A ver Ehhh Vamos para allá Vamos a hablar Con la Con la tipa esta Espero que tu llegada No traiga La mainera esta No Este es Franklin Ehhh Está ahí A ver lo que nos cuenta Hola guapita Roosevelt destruiría Cualquier esperanza De éxito De la misión Que sabe Sobre la instalación Si he preguntado Hay robots aquí Pero los fabrican En otro lugar Los clones Tampoco nacen aquí Los robots Se encargan De traer a los nuevos Siempre del este Allí es donde Se encuentran Las instalaciones Y ya está No se más Vale Puede hablarme De los creyentes De nuevo Nosotros Somos los que creemos En la misión Somos las grandes mentes Y líderes De la historia Que pueden traer Una nueva edad dorada Está claro Que somos pocos Pero lo podemos Compensar Con nuestro compromiso Para que se cumpla El sueño Del crisol Solo queremos Que se reparen Las máquinas Para poder pasar La prueba Y que nos permitan Salir de crisol E intentar conseguir Un cambio Pero que prueba Marisonsi Soy ella renacida Muchos aquí Se mofan De la reencarnación No sé por qué Ha sido una creencia De la humanidad Desde el principio De los tiempos ¿Por qué es algo Tan inimaginable? Cuando sueño Puedo oler Las arenas De África Veo a las vanidosas Legiones romanas Con sus puntiabilidades Agudos muros De lanzas Y veo Y saboreo La sangre La nuestra Y la de ellos Soy la reina Amanirenas Y soy aquella La que temían Los conquistadores Esto ya no lo contó La otra vez ¿Qué opina De las demás sociedades? Roosevelt y los pragmáticos Nos molestan Pero es verdad Que nos ayudan En el mantenimiento De las instalaciones Pero no aceptan La misión Son orgullosos Nos mandaron aquí Con un propósito ¿Cómo no se dan cuenta? Y Gengis Y los renegados Son poco más Que bandoleros En busca de Greska Lo destruirían todos Si con eso Consiguieran moverse Por la galaxia Claramente Ninguno de ellos Alcanzará su potencial Venga Le damos las notas ¿Qué es esto? Estos papeles Son fascinantes Y frustrantes Pues generan Muchas preguntas Por ahora Hemos de hallar Ese código de seguridad Para abrir El resto De las instalaciones No hay nada Semejante En el crisol Eso seguro Esta otra nave La Beagle Ha de poseer La llave que buscamos Seguridad Las misiones De colonizantes Siempre tienen Un duplicado De seguridad La Beagle Tendrá el código Pero antes Debe encontrar La Beagle Pero puede que Seguridad Venga Es un alivio Oírlo Así que solo Hemos de hallarla Ada Lovelace No se involucra En política Pero esto Es embriagante Para una científica Ayudará Si alguien Puede encontrar La Beagle Es ella Vale Esto es lo mismo De antes Vamos a hacerlo rápido Así que sí Que venimos De una nave espacial Esto es lo mismo ¿Por qué se separó De la Galatea? Vale Esto es lo mismo No está en este sistema Eh ¿Cómo sabe que la Beagle No está en este sistema solar? Tiene que haber Alguna manera Encontrar El radiotelescopio Tiene siempre Esto es lo mismo Pero quizá Te envío las cortas Las instalaciones Venga Vamos a A donde nos Nos pide Bien Has venido Gengis Khan Sabe que estuviste En las instalaciones Y a no ser Que nos reunamos Proclama Que nos declarará La guerra Le he pedido A Roosevelt Que se una En nuestro último Conflicto Los pragmáticos Fueron útiles aliados Con suerte Lucharemos juntos De nuevo Es hora de reunirnos No puedo lidiar Con esto Ahora Adiós Porque te amenaza Si controlas Las instalaciones Controlas La misión Ha dejado claro Que a menos Que se permita Que los renegados Partan de Caripdis Luchará Gengis No negocia Jamás Si no accedes A dejarle ir Habrá sangre Pero merece la pena Luchar por ello La misión dice Que solo los elegidos Serán libres Y creo que Gengis Es el menos adecuado Para tal mérito Has de saber Que parlamentamos En una tregua Cualquiera Que viole eso Será un paria No importa Cuanto provoque No saques el arma Vamos Vale Ahora voy a saque Un guardadito Rápido Porque A ver si trato De que De no matar a nadie Tío Bien Veo que estás aquí Visitante Habla Gengis Pero que sepas Que no temo A la contienda Pues mi causa Es justa Sé Que has estado En las instalaciones Sé Que habéis Conspirado No tiene Por qué Derramarse sangre Hoy Siempre Que prometas Una cosa Visitante Que liberarás A los renegados Venga Si No puedo permitir Que salga De Por qué Me gustaría Dejar libre A los renegados Creo que haré Con las instalaciones Todavía Si os libero Que haréis No tengo Ni idea Ni siquiera Sé Que hay Fuera Pero Los renegados Vivirán Todo lo bien Que podamos Vale Vamos a coger esta Me gustaría Dejar libre A los renegados ¿Es eso Cierto? No puedes Tener ambas Cosas Visitante No me Avendré A un acuerdo Así Si prometes Libertad A los renegados Entonces Habremos De luchar Contra vosotros Dos Joder Y el de los renegados No tengo Que haré Con las instalaciones Todavía Eso No es suficiente Para mí Franklin Sé que hemos Estado En desacuerdo Durante Muchas Encarnaciones Pero No te hierve La sangre Solo Con imaginar A los creyentes Triunfando Gengis La misión Es pura ficción En eso Estamos de acuerdo Caer en el olvido Es lo mejor Que puede pasar Si uno de nosotros Se marcha En este estado Pero si alguien Lo logra Sería una desgracia Para los sistemas Colonizados ¿No ves Por qué No estamos listos Para partir De Caribdis Aún? Se le debe Dar la misión Una oportunidad De tener éxito Se le debería Dar a la misión Una oportunidad De tener éxito Basta con que no digas Que harán los Plasmáticos No digas Que harán los Plasmáticos Puede que tenga Razón Franklin No le he Prometido Nada a nadie Se le debería Dar a la misión Una oportunidad De tener éxito Esperaba convencerte Que desdicha Si existe La posibilidad Exigua o no De cumplir Con la misión Roosevelt Hemos de asumirla Amanirenas Los pragmáticos No lucharán hoy Cobarde Como decía Te lo imploro Si las instalaciones Pudiesen darnos Más independencia No Ha de permitirse Que la misión Continúe Como está destinada Con toda sinceridad Espero que estés En lo cierto Amanirenas Porque es nuestra Única oportunidad De enmendarlo Ha resultado Como anticipaba Tienes todo listo Para luchar No te equivoques Tú eres su objetivo No descansarán Hasta que mueras Aunque no desees Ver su sangre Claro está Que quieren ver La tuya Acabemos con esto Por cojones Tío Hay que matar Por huevazo Esto es lo mismo Pero escogiendo La de la tía Hay que matar Este No me convence Esto tío Hemos triunfado Y tú Eres la razón De ello Solo resta Ir a las instalaciones Y restaurar La misión Su homónimo Fue un carnicero Por lo que sé Mató a millones De personas ¿Te lo puedes imaginar? Matar al pálido Reflejo De ese hombre Es bueno De nuevo Gracias Vale Yo creo que Esto es lo ya Lo mismo Tío Entonces Se me va a dar La opción De dársela A Franklin O dársela A esta Si se la da Esta La tía Va Tenía Moverse La dado A puto Franklin Y tenía Que haber cargado La partida Antes Vamos A coger A Franklin Venga Vamos Darle la nota A Franklin Y el Franklin Pues está ahí Entre uno y otro No Está aquí Amanireras Amanireras Es una mujer peculiar Veamos No sabes cuánto consuela Conocer estos indicios De nuestro pasado Por escasos que sean Parece que las instalaciones Yacen en ruinas Pero tal vez la sección restringida Siga intacta Piensa en las respuestas Que albergarán Así como quizá Una forma De que seamos Autosuficientes Pero aquí No hay ningún código De seguridad Lo sabría Piensa Puede que la vida Que tenga una copia De código Puede que el código Seguida Esté bien Muy bien Oculto ¿Qué opinas De las notas? Y pensar que el crisol No fue nuestro primer hogar Y que Gengis Khan Lo destruyó He advertido A todos Mil y una veces Que los renegados Nos traerían La muerte Y ya lo hicieron Una vez Lo único Que queda claro Es que pese al esfuerzo De las instalaciones No hemos progresado Pochornoso Pero así es Y la mayoría Están muy ocupados Compitiendo Como para indagar En las pobres mentiras De las instalaciones Todos asumíamos Que habíamos llegado Con una nave Pero confirmarlo Y saber que se llamaba Galatea Satisface Una necesidad Que desconocía No creo que eso sea posible Intenta ocultarle Algo interesante A la señora Lovelace No La gemela De la Galatea Contendrá la respuesta La Beagle Sí Si puede hallarse Sin duda Ellos tenían La capacidad De llegar Al corazón De las instalaciones Si alguien Puede ingeniar Un modo De localizar La Beagle Es Adam Lovelace La avisaré Por radio Y le explicaré La situación Seguro que se esforzará En asistirnos Esto va a ser lo mismo Busca la nave Y otra va a la nave Así que sí Que venimos De una nave espacial Claro que sí ¿Qué era la Beagle? ¿Por qué se separó De la Galatea? Pero todo No está en este sistema Vale Llevo años No hay rastro El radio Telescope Siempre me Pero quizás Te envío Las instalaciones Venga Franklin de mi arma Gracias a Dios Estás aquí Gengis Ha lanzado Un ultimátum Atacará A la sociedad Pragmática Con todo lo que tiene A menos que Te reúnas con él Temo que Amanirenas También se una a él Estamos al borde De la guerra Una guerra De la que no huiré No cuando estamos Tan cerca De la victoria Sabe que has visto Las instalaciones Y si has entrado allí Entonces cualquier cosa Es posible Así que amenaza Con violencia Para que se le oiga Lo dudo Gengis y yo Tenemos una larga historia Siempre con fines opuestos Pero Amanirenas Puede estar de su lado Es posible Que podamos convencerla De transigir Enviaré un mensaje Parlamentaremos En una tregua Algo sagrado Para nosotros Así que no importa Cuánto te veje Mantén el arma guardada Vale Averigua si Venga Vamos un guardadito Rápido aquí Por si hay que Hacer persuasión Y fallar Venga A ver Vamos a hablar Primero con esto No escuches a Gengis Te traicionará Adiós Aquí por Cone Tiene que morir Uno u otro Visitante Franklin Gengis Amanirenas Esperaba Esperaba Que no fuéramos A congregarnos Así Tras tan breve Respiro De la guerra Tú Nos has traído Aquí Franklin ¿Creías que dejaríamos Que le dieras La victoria A los pragmáticos Visitante? Si no cambias De rumbo No quedará Ningún pragmático Vivo Al que puedas Ayudar Y si te matase Yo primero No estoy trabajando Con Roswell No tienes por qué Hacer esto Negociar contigo Es una causa perdida Pero con Amairenas Solo busco una forma De acabar con esto De forma vacía ¿Quieres paz? Entonces libera A los renegados Roswell Puede hacer Lo que quiera Con los demás Esto no es Lo que acordamos Gengis Solo aquellos Que superen La prueba Pueden salir Del crisol Esta Es mi prueba Aquí Y ahora Y voy a pasarla Con sangre Si así Ha de ser Joder Por cojones Se acabó Negociar Seguro que hay Algún acuerdo Al que se pueda llegar Con los renegados Puede que la creyente Sea más razonable Venga A ver Si nos dejas Irnos del crisol Entonces Los pragmáticos Pueden hacer Lo que quieran Aquí Con mi aprobación Me parece aceptable Bajo ninguna circunstancia Puedo permitirlo Gengis En concreto Nunca jamás Debería abandonar Este planeta ¿Por qué? Ahí lo tienes Es rencor Por eso El gran Franklin Delano Roosevelt Lleva al crisol A la ruina Para negarme La oportunidad De vivir En los sistemas Colonizados Tu homónimo Fue una plaga Sobre la tierra Posiblemente El mayor carnicero De la historia Si hubiera Una mínima posibilidad De que desatase Eso entre las estrellas Haría lo que estuviese En mi mano Para evitarlo Pero no dice Que no tiene nada Que ver con los No sé Nuestras negociaciones Han acabado Pues Tal vez los creyentes No tengan que ser Nuestros enemigos ¿De verdad que Que Gengis podría hacer eso Franklin Puede llegar a ser Algún acuerdo? Sé que el crisol Es un pueblo pequeño Pero durante décadas Ha causado grandes miserias Y destrucción aquí Simplemente no puedo Aceptar un riesgo Tan enorme Gengis Jamás dejaré que tú O los demás Salgáis de este planeta Joder Tal vez vuestros hijos Ellos no tendrían culpa Cásate Y construye una vida No puedes negociar A punta de espada O te comprometes A dejarnos ir ahora O habrá batalla Yo no la temo Esto no tiene salida Lo siento Lo he intentado Tal vez tengas razón Amanireras Las instalaciones Su prueba Y su misión fallan Están rotas Todos lo sabemos Y si se te permite Crear esa prueba Entonces nos controlarás A todos Respondes pues Que estamos encarcelados aquí No nos dejas otra elección Que unirnos a los renegados Y acabar con tu sociedad Hostia 20 años ¿Qué? Hemos de valernos Por nosotros mismos Para ganarnos La libertad Permite que se reprogramen Las instalaciones Y durante 20 años Trabajemos juntos Para hacer el crisol nuestro Después de eso Implantamos una prueba Que ambos concebiremos Con poder de veto mutuo Y el que la supere Podrá irse Que el político No te nuble la cabeza Con palabras bonitas ¿Crees que aceptaría eso? Joder chaval Pero bueno Tu misión es un fraude Hecha por científicos Que claramente no sabían Lo que estaban haciendo Luego de vos ofrece Una oportunidad Sobrevivir a esto 20 años no es nada Para evitar la masacre Se acabó negociar Tu misión es un fraude Hecha por científicos Que claramente no sabía Vale Luego de vos ofrece Una oportunidad Sobrevivir a esto ¿Crees que temo a la batalla? ¿A la muerte? Gengis tiene razón Hoy Lucharemos Nos veremos en el campo de batalla No me jodas Los cielos juzgarán Quien es digno Ojalá no hubiéramos llegado a esto Franklin Que así sea El complejo de los creyentes Está fortificado Pero no podremos resistir mucho Contra Gengis y Amanirenas Has de acabar con los dos Rápidamente O caeremos Esta es peor tío Nunca se debe a matar por ti Gengis es claramente un peligro para todos Esto debería ser ¿No implicará eso matar A unos cuantos clones? Ah si ¿No implicará? Pero esa culpa pesa Sobre sus hombros Nunca se debe a matar por ti Esta no es una cuestión Que yo te esté pidiendo Te la están exigiendo ellos Seguirán tratando de matarte Hasta que pongas fin a esto Hostia marico Yo me creí que esta es la mejor opción Y ahora tengo que matar a los dos Me cago en la puta que los parió Yo me creía que era la mejor opción Y en la peor chaval La puta que parió Manda huevazo tío Digo anda a lo mejor Puedo hacer la misión Sin que muera nadie Manda huevazo tío Joder tío Madre mía Y ahora hay que matar al otro Nada chavales Vamos a cargar la La partida A ver Bueno chavales He visto lo visto Me quedo tal cual Me quedo con entregarle la nota A Gengis Khan Vale Y darle el admin La administración La segunda opción de aquí del ordenador La administración A Gengis Khan Porque Si se lo damos a la tía Hace lo mismo que Gengis Khan Pero matando a Gengis Khan Y quedándose aquí en el crisol Sin salir para nada Si se la damos a Franklin Habemos visto lo que pasa Que al final tenemos que matar A la Gengis Y al Gengis Y todo se queda aquí En el puto crisol Entonces la que más me convence Es la de Gengis Vale ¿Por qué? Porque se la damos a él Y tienen la opción De quedarse O de irse Nos venimos aquí Le damos al administrador A Gengis Porque si se la damos a Franklin Habéis visto lo que pasa Que Franklin Se queda Se queda en el crisol Y el Gengis también se queda Entonces Prefiero la del Gengis Khan Gengis se va Que es lo que él quiere Gengis Khan se va Que es lo que él desea Y el Franklin Se queda en el crisol Y a la tía Le da por culo Porque la tía Era muy radical Y quería quedarse ahí Que todo el mundo Se quedara Porque a ella Le salía Derechichi Pues no Que cada uno Tome sus decisiones Si se quiere quedar Que se quede Y si se quiere ir Que se vaya Que pasa aquí Uno se quiere ir Y otro se quiere quedar Y así Cada uno decide Lo que quiera hacer Vamos a hablar Primero con este Gengis estará Muy complacido Estoy hasta Gengis estará Muy complacido Estoy hastiado De estos ciclos Sin fin Claro Me despido Y ahora este Se lo damos Eres la respuesta A nuestras plegarias Este largo Encarcelamiento Acabó Claro Son libre Honraré mi promesa Y dejaré que Franklin Se quede aquí Y cuide de las instalaciones Claro Es que es la Pero todos Pueden salir del crisol Cuando quieran Ahí está Gracias a ti Usa el regalo de libertad Con sabiduría Lo usaré Al máximo Eso Es cuanto Puedo prometer Pronto Los renegados Abandonarán Este planeta Pero siempre Prenderemos Una vela Por ti Visitante Perfecto Basta de hablar La galaxia Espera 6000 créditos 300 puntos Lo mismo Esta es la mejor opción La tía A tomar por culo ¿Por qué? Porque picha El que se quiera Ahí que se vaya El que se quiera Queda Que se quede A este le da igual A este se quiere Quedar Se queda Este se quiere Y se va Aquellas gilipollas Por cojones Que todo el mundo Aquí Apoterán por el culo A tomar por culo He intentado Con Franklin Cogiendo la de Franklin Salvar A todos Pero no Al final Tiene que matar a uno Y tiene que matar a otro Así que la que más me convence Es la de La que yo creía Que era peor Pues vale Chavales Por aquí vamos a dejar El video No sé cuánto tiempo Llevo Porque tengo que editar Porque he tenido que repetir Lo de la nave He tenido que repetir Así que le dan por el culo Y no sé cuánto Cuánto tiempo tiene el video Yo creo que he tomado La mejor decisión No sé si Con la conversación De Franklin De alguna manera Se puede salvar a todos Yo lo he intentado Pero no lo he conseguido Decirlo de siempre Si os gustó el video Me gusta Si os suscribís Mucho mejor Y no olvidéis de pasar Por nuestro canal de YouTube Nuestro Twitter Y nuestro Instagram Hasta el próximo video Adiós